La amargura de la semana Alfredo Pinargote, esta semana en Ecuavisa El caso Assange es la típica burbuja mediática del gobierno para distraer a la opinión pública Este menester es el único en el que la revolución ciudadana sigue sacando 10 sobre 10 El festival de manipulaciones con el que se ha manejado deja claro por el momento un gran perdedor William Assange Que ha terminado refugiado igual que Rafael Correa en el hospital de la policía el 30 de septiembre Con la diferencia que Assange carece de comandos que lo rescaten el mismo día Yo llevo en el alma una amargura Y por ello su permanencia en nuestra embajada va para largo Tal como señala el propio presidente Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.